Llegué a casa Y en el carro sentado pensando y pensando Soñando y soñando allí me quedé un ratico Ya en la entrada de mi casa Abro la puerta con mucha destreza Ya que la perrita solita se estresa y saca el hocico No pegó el ojo Estoy transformado en pura alegría y luz Esto es algo raro Pero se siente rico y me llena de rumba, sandunga y hasta de luz Incluye el insomnio, el amanecer, un dolor de cabeza, espasmos y... Estoy taciturno Desde que te escuché se me hace difícil hablar a la gente de cualquier otra cosa He guardado la foto Es un recuerdo que algo velo nos tomó una muchacha junto antes de irse Lo más buena moza Ella y usted también Espero no sea... Esta es la última vez que tan cerca esté usted de mí Quiero disfrutarte Eres una gema que brilla en mi alma y me pone la sangre corriendo a mil Un destello, un rayo de cielo, una canción de cuna me pone feliz Tu voz, tu voz, tu voz... Tu voz, tu voz... Ya son varios los días Y mi mente aún no te borra en cambio y recuerda esa noche sonora, el teatro y tu boca No me atrevo a escribirte Nuestra conversación duró lo que duran dos veces de hielo en un whisky a la roca Cada cual en su lecho Pero para el tuyo conlleva maneta, dos autos y un ticket de avión De hecho... No sabría ponerme de frente, mirarte a los ojos, cantar esta canción Tu dulzura, sonrisa, besura, belleza, agua pura es una inspiración Tu voz, tu voz, tu voz... Tu voz, tu voz... Tu voz, tu voz, tu voz... Gracias por ver el video.